Súbete a mi moto, ella aguantará ese pecho de dos de los dos Señoras y señores, esto es Súbete a mi moto, un programa que recoge las más profundas tradiciones del ser oriental Pero de vez en cuando también le pegamos una bolsita a alguna otra colectividad Y en este caso, nos vamos a Nueva Albecia, porque allí están sus amigos los suizos Que hacen un chocolate, tienen unas comidas y algo vamos a rescatar Fiesta Suiza, en Súbete a mi moto Y aquí estamos, finalmente hemos llegado a Ruta 53, Club Zapicán, Fiesta Suiza Sí, Club Zapicán, Fiesta Suiza Linda Entreveros, debe haber para comer, para tomar, para bailar, música, fiesta ¿Vamos ahí? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Encantado? Sí, ya arrancó la fiesta por lo que veo Obvio, y tenemos una sorpresa para vos Porque acá hay que venir Mis amigos Tenemos que identificarnos, entonces le tenemos una sorpresita Y luego más te hay que bailar ¿Sabés bailar suizo? Y los hombres por lo general usan pantalones cortos, una camisa, un chaleco Un frío que hacen, ¿no? Un gorrito Así que está, pero ahí adentro después bailando entra el calor ¿Sabés qué no va a poder ser? ¿Por qué? Porque traje calzoncillo largo, porque hacía frío hoy cuando salí Y en la moto me da como... No pasa nada, te lo remangáis, mirá ¿Y para comer ahí hay algo? Obvio Entonces, ¿qué estamos esperando? Pero... Primero lo primero Y si hay que identificarse Ahora hay que identificarse ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Soy un suizo? ¿O no? ¿Cómo me ve? Soy una pinturita Viste que te supimos elegir la ropa acorde al tallo, viste, todo perfecto Soy un suizo más Ni te distinguimos, soy uno más, uno más Usted me dice que estoy pintura Una pinturita Dale nomás Si lo dice la señora que está así vestida Se lo dice la señora Me acaban de regalar una flor y aparece otra flor Otra vieja ¿Cómo le va? Está precioso Vos no tenés mucha pinta de Suiza Y vos tampoco En eso tiene razón ¿Cómo anda? Muy bien ¿Y tú? Le traje esto Una pequeña atención Muchas gracias Sos un amor Faltaba más La alcaldesa de Nueva Alvesia Che, estoy impresionada de tus calzones largos No puedo ni creerlo ¿Sabes lo que pasa? Que hacía frío hoy cuando salí Y en la moto Y me puse Vaquero los calzoncillos Y tú bordado Y tú bordado Ahora me encajaron este vestido Y salió el calzoncillo El gorrito es mío Porque vos sos un suizo trucho Se puso celoso Me parece Me da el calzoncillo largo Me parece que se puso celoso Es así el tema ¿Cómo dice? Estás de calzoncillo largo Sos un suizo trucho ¿Sabe lo que pasa? Te corren las ángeles por las venas Más allá de los calzoncillos Estoy bastante bien ¿Te digo el apellido o te insulto? No, dígame el apellido Irsiger Suizo está la cálula Capaz que era mejor que me pudiera Señor embajador No soy embajador En este momento En esta fiesta Usted es el embajador de Suiza Olvídese ¿Cómo me ve? Te veo bien Bien suizo Bien suizo, sí Bien suizo, sí Hiciste un esfuerzo Una pregunta más Si no lo molesto Pero me tengo como una curiosidad ¿Cómo hace un suizo Un hombre que hace un culto De la puntualidad De hecho Le debemos Los mejores relojes Para vivir en Uruguay Que hace un culto De la impuntualidad Pero yo diría Que es muy fácil En realidad Porque viviendo en Uruguay Es vivir en la Suiza de América Por algo ese embajador O va a hacerlo Olvídate Maestro Voy a bailar con las chicas Bien, bien Un gusto, eh Y apareció otro clavel ¿Vos sos el dueño del clavel? ¿Cómo? ¿Vos sos el dueño del clavel? Yo se... A mí me lo regalaron Y se lo regalé A la alcaldesa Se ve que la alcaldesa Lo... Lo descartó Porque estaba bailando ¿Qué pícara? Se fue con mi marido ¿Se fue con tu marido? Y te dejó el clavel Y por ahí fue esa alcaldesa ¿Se cambia la pareja acá? ¿Sí? ¿Sí? Me sacó el pelado No sé ¿Se ve qué? Es una conmigo Yo le doy para adelante El pelado El pelado ¿Cómo se baila? Lo mismo Lo mismo Ah, se armó joda acá ¿Por qué grita? Porque los suizos Ah, le pegan el... Perdona, ¿y para comer cuándo? Ahora ¿Cómo? Ahora viene el asado Ah, bien Pero esta vez no es con pelo asado Pero no es una fiesta suiza Pero acá lo festejamos así Una fiesta suiza En el Club Zapicán Con asado con cuero Toma, pa' Y yo así vestido Uy, acá llegó la comida Estaba buscando justamente De dónde sale el asado No sabés de dónde puede estar viniendo tampoco No, no, no Tengo conocimiento De la cocina De la cocina vino ¿Para allá? ¿Te gusta? No, para eso, para allá Pero regaláselo vos Se terminó la música Quedó la pista vacía Estaba amenizando ahora con la discoteca ¿Los músicos se fueron a comer? Todos para comer ahí atrás ¿Todo el mundo a comer? Ah, sí, sí ¿Y nosotros? Y ahora ¿Ahora vamos? Ah, ¿ahora vamos? Bien Buen provecho, maestro ¿Usted no va a comer tampoco por ahora? ¿Vamos ahora? ¿Ahora va? ¿Ahora vamos? ¿Y a dónde va a ir? No sé, donde nos llame Ah, a mí no me llamaron tampoco todavía No te puedo creer, Rafa No, no, y ando con ganas de que me llamen Es duro tu trabajo, eh Me está haciendo agua la boca, ¿sabes? No me digas Yo voy a arrancar para la cocina, derecho viejo Porque como no me están llamando Sos buen maestro Y así, cae con el micrófono y la cámara El pim pum pam Que como hicieron el asado Que esto que pa pa y pim Y alguna papita saca Vamos para la cocina Bueno, vamos Bueno, sí ¿Va para la cocina? ¿Usted tampoco la llamaron? ¿Como para qué? ¿Como para comer? No, a mí no me toca todavía Ah, por eso, a mí tampoco Lo que veo va quedando un poco ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Gustan? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, platito, a sentarse nomás, a darle ¿Y acá nomás? Yo me siento acá, si me tengo que sentar Capaz que me voy a hinchar un poco Yo te las pelo ¿Qué son para la ensalada rusa? Hay más ensalada rusa que hay que hacer Ya están hechas Van así Probá, probá Fua, yo me voy a hinchar Y mirá que cuando me hincho Me hincho y Che, ¿la papa es suiza? La papa es suiza ¿La papa es suiza? La papa es suiza Qué loco una fiesta suiza Comiendo asado con cuero, ¿no? No te lleves la ensalada rusa, por favor Muy bien, entre chorizo Asado con cuero Papá suiza Y ensalada rusa Vamos liquidando Ya llegamos donde teníamos que llegar No hay nada más que hacer Fiesta suiza con asado con cuero En el cruz a pica Uruguay nomás ¡Adiós!